El zorro rojo es una fascinante especie de cánido que se encuentra en diversas regiones del mundo. Su característico pelaje rojizo, camuflaje estacional y adaptabilidad le han permitido prosperar en diversos hábitats, desde bosques hasta áreas urbanas. Con una dieta omnívora y habilidades de caza excepcionales, se ha ganado una reputación como un depredador astuto y oportunista. Su comunicación vocal y hábitos solitarios añaden un encanto único a su comportamiento.